Hallaremos este logaritmo, primero lo vamos a igualar al x ya que no sabemos cuánto vale. Ahora la definición, dice que primero se coloca el número que está debajo elevado al que está igualado. El que está debajo acá es la raíz cuadrada de 27 y lo vamos a elevar al que está igualado, que en este caso es x. Y todo esto iguala lo que está por acá, ¿verdad? Como dice la definición. Pero está con decimal, así que vamos a convertirlo primero a fracción. Así que para que conviertamos en fracción, primero en la parte de arriba se coloca todo el número, pero sin sombrero y sin punto. O sea, sería solo 0, 3. Pero cuando no hay decimal, 0 a este lado no vale nada, así que 3 nomás sería. Ahora debajo, ¿cuántos números debajo del sombrero? Un solo número, por eso un solo 9. Si hubieran más números debajo del sombrero pondrías más 9. Ahora, esto se puede simplificar porque tienen tercia, o sea, ambos se pueden dividir entre 3. Tercia de 3 es 1 y tercia de 9 es 3, o sea, a cada uno entre 3. Listo. Ahora, ¿qué más? 1 sobre 3, acá hay fracción. Para que no sea fracción, hay una propiedad que dice 1 sobre cualquier número diferente de 0 es igual al número de abajo elevado a la menos 1. Así. El 1 aquí está, el 3 sería el m, así que 1 sobre 3 se convierte en el de abajo que es 3 elevado a la menos 1. Bueno, ya aplicamos esto. Ahora por acá, como aquí hay un 3, podemos ver 3 elevado a qué número te da 27. Sí hay, ¿verdad? 27 es 3 al cubo, porque 3 cuando multiplicas por sí mismo 3 veces, 3 por 3 por 3 da 27. Exponente 3, pero aparte había otro exponente. Y siempre exponente con exponente se multiplican 3 por x, 3x. Así que de frente podemos poner así. Ahora, para que no haya raíz, primero colocamos el que está dentro y siempre que hay raíz, colocamos una fracción acá arriba en el exponente. Donde el que está como exponente ahí arriba, viene acá. Y el que está como radical, que no se le ve, pero sí está invisible ahí, 2, viene abajo. Listo. Baja esto y como son iguales acá las bases se van. Y quedan solamente los exponentes igualados. 2 se está dividiendo, así que pasa para el otro lado multiplicando. 2 por menos 1, menos 2. Ahora 3 se está multiplicando, así que pasa para el otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo. Y listo. Menos 2 tercios. O sea, todo este logaritmo es igual a menos 2 tercios. O sea, todo este logaritmo es igual a menos 2 tercios. O sea, todo este logaritmo es igual a menos 2 tercios. O sea, todo este logaritmo es igual a menos 2 tercios. O sea, todo este logaritmo es igual a menos 2 tercios. O sea, todo este logaritmo es igual a menos 2 tercios. O sea, todo este logaritmo es igual a menos 2 tercios.